Sobre las declaraciones de Laura Lucio, quien fuera amiga de Jenny, quien escribió ya un libro de Jenny, ahora dice que para febrero de 2019 va a escribir un nuevo libro sobre también otras vivencias de Jenny que nunca se habían contado y también las últimas dos semanas de Jenny. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo libro de Laura Lucio? Pues no, yo no tengo ninguna opinión negativa, Chay. Yo creo que ella debe de saber lo que está haciendo y pues de las cosas que yo he visto, pues no sabía exactamente nada. Ellos, tanto Gabriel como ella, fueron las personas que vivieron más cerca de ella ya en su carrera de triunfo. Y pues yo creo que yo no tendría objeción ni nada que decir. Yo creo que tiene, con la que tiene que preguntar o tal vez preguntarle a Rosy, que es la encargada del estado de Jenny. Dice que dos semanas antes del incidente que pasó, el accidente que pasó Jenny, ella estaba, que la familia no le hablaba a Jenny, que estaban molestos, que estaban, ella se encontraba triste en ese momento. ¿Es cierto? No, pues bueno, yo creo que se pueden enojar. No sé cómo se sentirá ella que, no sé cómo se sentiría Laura Lucio que al morir ella, una de sus mejores amigas hicieran la, estuvieran haciendo libros no autorizados, ¿no? No sé cómo se sentirá ella. Entonces yo creo que la familia tiene sentimientos y pues algo tienen que sentir, ¿no? Porque precisamente los que estaban más cerca de ella son los que han hecho más. Por ejemplo, las personas que hicieron en Univision la serie de Jenny y que en realidad esa no sirvió para nada. La otra serie que hicieron acá en Liberman, que tampoco sirvió para nada, la pusieron como una basura a ella. Y esos eran los amigos, precisamente. Así es de que, pues la familia, yo creo que tiene, tiene algo que sentir. Yo no estoy, yo no me pongo absolutamente en nada de lo que hagan, porque si alguna cosa hay que pagar, eso lo van a pagar allá con Dios. Dios te da nada más exactamente lo que mereces. Así es de que por mí no hay ningún problema, Chay. En la entrevista pasada, donde yo hablaba con usted, que recordaba usted a Jenny, decía usted que Jenny era muy, siempre les hablaba, les hablaba por teléfono, siempre los reunía, tenían esa bonita comunicación. ¿Por qué cree que ella vaya a decir esto en el libro, que en las últimas dos semanas había una separación entre ella y su familia? Que yo no, que yo sepa, no había ninguna separación. Yo nunca, Jenny y yo nunca estuvimos mal. Y yo soy familia. Entonces también los muchachos, no creo que nadie haya estado opuesto en lo que hacía Jenny. Lo que hacía Jenny. Somos familia y somos familia de comprensión. Y como yo les he dicho siempre, a mí no me importan los deseos o las acciones que haga la familia. Hagan lo que hagan, yo todo el tiempo los voy a apoyar. Antes de todo, porque aunque ella sentía que había una traición ahí, y para modificar lo que era el testamento. Usted... No, 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 pues yo ni en cuenta de nada de eso, Chay. Yo creo que... No sé, pues yo creo que... Yo creo que le dirías de preguntar a Laura si habló con ella o... O habló con... O habló con alguien o no sé, no sé, no sé por qué dirá eso. Porque, por ejemplo, la persona que hizo el primer libro, no autorizado también, cuando los medios le preguntaron que si había hablado con alguien de la familia. Y ella muy... No sé, no sé en qué forma lo dijo, porque no me lo dijo a mí, pero sí los medios me dijeron que ya... Que había tratado de hablar con nosotros, pero que no le habíamos contestado. Y eso es una mentira. Así es de que todo esto se presta... A lo mejor a una mentira o a lo mejor a una disculpa disfrazada. Pero no, no, no... Como te digo, yo por mí no hay ningún problema, Chay. Porque de todas maneras a mí, a mi hija, nadie, nadie me la va a devolver. Así es de que lo que digan en el libro, lo que diga la gente, a mí muy poco me interesa. Porque nada de lo que suceda ni de lo que se diga me devuelve a mi hija. ¿Usted piensa que están lucrando con su hija al ser estos libros? Bueno, yo me imagino que sí, yo me imagino que sí porque no lo van a regalar, yo creo, ¿no? Entonces, lo que más me sorprende a mí es que precisamente la gente que anduvo con ella es la que está haciendo esas cosas. Pero como te digo, no, no, yo no estoy juzgando a nadie ni me pongo en contra de nadie. Pero precisamente la gente que anduvo con ella fue la que es la que ha hecho, a lo mejor hasta películas van a hacer. Así es de que, y no hay nada que se pueda hacer, Chay. Muchísimas gracias, Don Pedro. Bueno, te agradezco. Gracias. 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 Gracias.